La oportunidad también estuviste en un reality tú Sí, hace muchísimos años Claro que sí, me pagaban súper bien Estaba contigo yo Pagaban más que ahora creo ¡Cumplido! ¡Impresionante! Y aquí en la gran final de que Pero que nadie pensaba que podía suceder Sucedió aquí en este guerra Quiero que la vean Quiero que vean a este par de mujerones Que hacen su carrera Que realmente triunfan Y son un ejemplo absoluto De que todos los sueños se pueden cumplir Bienvenida, Lesslie Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches Quiero dejarles en claro Que estamos en el mismo set Pero hay niveles ¿Ok? Hay niveles Hay niveles Respeten jerarquías Y voy a estar este 25 en Barranca Toda mi gente linda de Barranca En la discoteca Santorini Nos vemos este 25 Para dar un show lindo Como el que da hoy día No se lo pueden perder Entonces Lesslie Espectacular Y ya viene tal para cual parte 2 Así que si me invitan de nuevo Para hacerlos quedar en ridículo Regreso Me encanta Me encanta Bienvenida a la casa, Lesslie La verdad creo que hemos hecho un show de calidad Ambas Respetamos mucho tu talento Tu trabajo Creo que no hay necesidad De merecer el talento de nadie Creo que todo el público Se dio cuenta Que aquí se dio lección Para que respeten Y si no saben Aprendan Y yo creo que Sí Ambas cada una Tiene su rubro Su estilo Pero hay una cosa Que con eso se nace No se aprende Bueno chicas A ver A ver A ver Yo solamente Lo único que puedo decir Es que cada una Tiene un estilo Efectivamente Y cada una Tiene un talento Y compararlas En realidad también me parece innecesario No hay punto de comparación No es que en general En la vida Cada quien nace Con algo Que diferencia a la otra Cada quien tiene su forma de ser Cada quien tiene un estilo El público Es el que decide Y por último Además Y lo que hemos visto De verdad Este Yohana se vive Es un talento impresionante Por ambas Tanto por Michelle Como por Las dos Cada quien con lo que sabe hacer Y juntas Tremendo talento Para ambas Ustedes están aquí chicas Porque hoy día Es la gran final De Esto es Guerra Y Yohana Y vamos a empezar Quiero decir Una cosa más Me siento orgullosa De ser una chica reality Una chica que sea En ese programa Que es el programa Número uno Que llevamos muchos años Siendo el número uno Y si tengo que hacer eso Para demostrar mi talento siempre Lo voy a hacer Muchas gracias Esto es Guerra Por darnos la oportunidad De brillar a ambas Con lo que mejor sabemos hacer Que es el arte De la música Gracias Gracias Michelle Por supuesto que sí Eli En alguna oportunidad También estuviste en un rally Y tú Sí, hace muchísimo Y la disfrutaste Claro que sí Me pagaban súper bien Estaba contigo yo Pagaban más que ahora Creo Bueno Vamos a comenzar Ahora sí Y quiero que vean Con la primera Pasada Por favor Señor director Ponche Exteriores Vamos con la ficha técnica Gino Acereto Estos son los números Del tiburón Gino Acereto 90% de fuerza 80% de velocidad 80% de resistencia Dos veces Mejor con periodo El último De la temporada 2022 El tiburón El tiburón Gino Acereto 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 Vamos Gino 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 Tú vas a romperla Gino Solamente Concéntrate Vamos ahora con la ficha técnica De Chevy Aquí está la ficha técnica De Chevy 90% de velocidad 80% de resistencia 70% de fuerza Él es el guepardo Chevy Muy bien Chevy Vamos a repetir el plato No te confíes Concéntrate Y demuestra Lo que tú Sabes hacer Ahí está Chevy Y con Y con Michelle Zoyfer Y Lely Show En este estudio Mr. G Vamos a dar la cuenta Para la primera pasada De la gran final 2023 Esto es guerra Adelante Mr. G Correcto 100 puntos De juego 3 2 1 Vamos Chevy Vamos Chevy Con todo Chevy Con todo Chevy Encarbizada lucha Recordemos lo que pasó En la semidiminal Concentrado Chevy Concentrado Chevy Va subiendo Gino Acereto Va tomando los balones Asegúrenlo Chevy Asegúrenlo Chevy Saca Ahora las 4 pelotas Gino Acereto Así empieza El circuito final De esta guerra Vamos Chevy Van a colgar Atención Ahí está Lanzando Chevy Acelera 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 Vamos Chevy Gino con una pequeñísima ventaja Allí comienzan a descender Bien Chevy Bien Chevy Bien Chevy Aparecen en acción Iguales prácticamente Gino y Chevy Vamos Chevy Las bolas Bajan Rápidamente Eso Chevy Bien Chevy Bien Chevy Vamos Chevy No hay que perder el paso Gino Y Chevy Vamos Chevy Vamos Chevy Vamos Chevy ¡Dale Gino! ¡Dale Gino! ¡Dale Gino!